El alba en la casa, esto es exclusivo para sobrados de flow.com Y desconectado, si ustedes mismos, respeten los rangos Marche, marche, marche Upload, la capel, el, 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 na, na Se siente que viene el loco Te pinto la pava, con tu loca que vele Te pinta mujeres, con tu loca que vele Bajemos los poderes Te pinto la pava, con tu loca que vele Te pinta mujeres, con tu loca que vele Bajemos los poderes Bajemos los poderes Bajemos los poderes Baja, bajemos los poderes Con tu loca que vele Baja, bajemos los poderes Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Aya me gusta hablar mucho y me gusta resolver Puerta de boquillo, yo soy que te la va a beber Aguanta, que tú sabes que lo que es Que tú te estás buscando dos, tempe Que tú eres más bacán no que yo, tempe que tú de estas papillas mujer y a donde, y a donde, y a donde, y a donde, y a donde que tú lo haces que nadie te ve, que tú eres más bacán que yo, que tú de estas papillas mujer y a donde, y a donde, y a donde, y a donde, y a donde que tú lo haces que nadie te ve, con todas las patas, 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 con todas las pat con todo lo que se ve le. Y si me ves una mujer que este batiente son tu llamada mía. Tengo bacalería fuerte y bujía. Si me roba una mujer que este gesprochen. Que tu es más bacano que hayuda con fe, que tu de esta papi le mueve y a donde, a donde y a donde y a donde que tu lo haces que nadiet te ve que tu de esta papi le mueve y a donde, a donde que tu lo haces que nadiet te ve Dizzy l sexual, que tu de esta papi le mueve ола para con tu loca que vele Endesy l sexual, que tu de esta까지 le mueve Ay, con el poder Cristian Music, Carlisto Fuego, Sexta VT, Jengen Pramaxion, El Combo Loquismo, Guilla y Nueva Generación, Blue Independent, We Love, Vladimir Borges, El Control Musical, El Imperio Musical, La Cabela Music.net, a ustedes les faltan los sazones. Esto no es lo loco, el alfa en la casa, es tu exclusión.